Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un vlog más Estoy acá desde Madrid Esta es mi habitación Ropa Hola Y bueno, vamos a hacer un día conmigo Vamos a ver qué onda que sale Tengo ganas de ir al prado Vamos a ver si podemos enterar Así que, bueno Vamos a pasar un día juntos hoy A ver qué onda que sale Ok, bueno, ya salí de mi casa Así que caminando Para el metro Por mi barrio Barrio Tranqui Y tengo Tengo como 40 minutos En metro Pero la verdad que no tengo mucho que hacer en estos días Así que vamos a pasear Bendito Bullmap No sé qué haría sin vos Música 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 ¡Gracias! 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 Hola, gente. Bueno, me bajé en Callao, que es como... ...ahí pleno, centro. Estamos atrás mío de la Gran Vía, donde hay un montón de marcas, mega marcas. Y allá atrás, Plaza del Sol, también con un montón de localcitos. Vamos a ver qué recorrer. Vamos a ver qué encontrar muy interesantes. Les voy a mostrar ayer o anteayer, que subí estas sillas. Que son tipo de realidad virtual. Está buenísimo. Allá, dice como ese rally. Ah, increíble. Las butacas se mueven. Bueno, aquí se ve espectacular. Con unos visores, se ve súper real. Bueno, re divertido. Exacto. Bueno, gente. Me vine a comer. Tenía hambre. Me vine a McDonald's, que creo que es también de lo más barato. Y pedí el como más barato que eso. Cuatro euros. Cuatro euros. Noventa y uno. Bueno, gente. Les voy a mostrar qué carajo podemos comer por cuatro euros en España, en Madrid. Se llama Combo My Combo. Una cosa sin él. Entendí nada. Coca, bien mediana. Papas pequeñas. Amorosa con queso. Bien. Buen tamaño. Y esta mierda, que no tengo idea, que es unas bolitas de pollo. Podemos saber qué anda. Se dan ketchup. Y puedes creer que la mayonesa te la cobran. No, chao mayonesa. No comamos más mayonesa. Buen tamaño. Hola, gente. Bueno, me vine al corte inglés de la Gran Media. Estoy en el noveno piso. Es una terraza re linda. Gratuita la entrada. Disfrutando de las vistas y el día espectacular. Que vale la pena. Recontrar. ¿Qué tal? Acá adentro podes comerte. Es un montón de partas diferentes. Encontré un puestito divino. Divino este puestito Estoy en el barrio de Chueca Me encantó este barrio Super pintoresco Con muchas tiendas de diseño Tipo artesanal Muchas tiendas de pelucas Esto era como O es, no sé, el barrio gay Me tiene mucha onda, mucho barcito No sé si lo dije Buenas, bueno, me vine para el barrio de Salamanca Me encanta, me está encantando Estoy buscando en realidad un libro para una amiga Como tengo tiempo Me sirve de excusa para hacer cosas Y descubrí lugares nuevos Y encontré acá A mi amigo Botero Con una de sus obras Y me está gustando mucho esta ciudad Allá hay una obra Una cabeza gigante Que vamos a ir a ver Que no sé de quién es Pero me gusta mucho Me gusta mucho Gracias por ver el barrio de Salamanca Bueno, ya está el centro cultural Estuvimos viendo Y esta es la calle Colón Que yo creo que vendría a ser como nuestra 9 de julio Así Super larga, ancha Y para este lado Acá tenemos un montón de hoteles El NH, el carro Y para este lado tenemos Mega Marcas Que es más El estilo Que podría ser nuestro Recoleta Bueno, estoy llegando al Museo del Prado Ya hay cola Obviamente es gratis Así que Nuestro amigo Velázquez Vamos a ver un poco de arte Vamos a ver Bueno, gente Estoy terminando acá la visita en el Prado La verdad que me gustó un montón La muestra Hay un montón de obras muy copadas En la que venga el tiempo Porque de todo no se puede ver Pero bueno, vale la pena Y el espacio chivo todos los días De 6 a 8 Es gratis Hay que venir un rato antes A ver si forma cola Pero está buenísimo Vale la pena Bueno, gente Bueno, gente Termino el día acá desde Sol Espero que se hayan entretenido Gracias por acompañarme en este viaje Y nos vemos en el próximo video No te olvides De darle like como me sabías Gracias por ver el video Aleluamente ¡Y y? Chau.